Mami Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Baby The music It doesn't start It starts from It starts from here Por favor 5, 6, 5, 6, 7, 8 vamos allá estamos grabando actitud vamos grabando actitud del mundo el mundo es Aretu en inglés vamos grabando y acción ahora di que me estoy cotizando dame banda dame banda y siga rodando sabe 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 vaya contigo no quiero na sabe 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 vaya que tu eras un salto la insuperable 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 esta Sigue, sigue metiendo tu carambolla. Mátame. ¿Estás esperando el chico? Adri no. Graba con el tuyo también. Graba. ¡No, no, no! ¡Qué calentro tienes! ¡Preparado! ¡Subalo! ¡Subalo! ¡No hay muda de mi cama! ¡Está volando! ¡Está tirando palito palito palito! ¡Al menos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es un buen punto que yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Claro! ¡Ya! 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 ¡Así mismo! Me hacían en producción. Yo tenía 16 años trabajando para mí. Y en producción me hacían a mí. Me hacían a mí 250 pesos. Y un día le digo. Le bajas 500 pesos a cada uno. Para ganar 350. Me lo hicieron. Digo. Esa era nueva. Esa era nueva. Me lo hicieron. Me lo hicieron. Me lo hicieron. Le di un picapollo y 500 pesos a cada uno. De la línea. Acá qué. 8 mil pesos. Pero las 16. Y le dije. Vamos a intentar. Porque si yo también vamos a hacer. Cuando lo hicieron. Digo. Se comieron el picapollo. Sugiriendo cada uno. Por tanto. Te digo. Acá adelante. Acá después. Son 350. Diario. Porque allá veo. Se quedó. Pasada para ser. No se me han escuchado. Pasada. Víjate. Sí, sí. Marunca cojito. Me quedas siguiendo. Papá. A la parte alta. Te estoy atando en la mala. Teniendo que hay un tío hablando. A dos. Vamos a estar en la sala. Tranquilo. 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 No, pero yo voy a la mentora. Estoy a la chiquita de ahí. Ahí es bebida. Se bebe todo eso, se va a descuido. No me voy a ir a subir. ¿Quién es loco? Esta es a misión, ¿sabes? Espere, un momento. Ya vamos. Vamos a seguir. Vamos. Allá vamos. ¿Tanto? No. 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 Estoy aquí feliz. Tengo que dar las gracias a mi público, como siempre, por la aceptación que ha tenido mis videos. Se alabo. El tema está muy bueno. La gente gozando. De verdad me siento muy contenta y muy feliz porque siempre me siento ese amor y ese apoyo. Tenía ese trabajo en secreto para sorprenderlos a todos como he hecho en el día de hoy. Así que ya ustedes saben. ¡Ven a suerte! 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 ¡Sigue! ¡Ven a suerte! En caminos. ¡Ven a suerte! ¡Ven a suerte! ¡Ven a suerte! ¡A suerte! ¡Una ska! también estamos trabajando algunos proyectos nuevos veo con un tema que se llama yo le doy estamos trabajando el guión del vídeo va a ser dirigido por fuera y ese tema prometemos mucho porque tiene un premio y la gente le gustó gracias a dios creamos un éxito ahora mismo una insuperable se llama salado cogió un lleva hoy lo que llamó hoy y lleva casi 300 mil vídeos o sea algo un récord rostro y al momento de nosotros el momento está creciendo bastante en lo que se llama youtube venimos picante fuerte en la construcción estamos trabajando durísimo estamos casi terminando ya el club 3 iniciamos también el inicio del crón 4 que son 27 apartamentos y ya ustedes saben estamos trabajando duro gracias a dios siempre nos va bien gracias por el apoyo que nos van siempre en otro reality en nuestras niñas están bien llena de salud mi familia y gracias por el de corazón y 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 Dile que estoy cenando ¿Tiene caso? ¡Suscríbete al canal! Si ella quiere, yo le doy Si ella quiere, yo le doy Si tú la ves encojonada Y la cara como una pedrada Dejaderte trabajar Se le nota que ta' bien estresada No te ponga' a pelear Mucho menos la manda a atrapiar Y tampoco la mande a fregar ¡Llé'gale! Que lo único que ella quiere es que le den yo le doy Cute Cute Y Y Y Dice... Dice... Se me va a ir cocinando para que vean A ver, te lo voy a... ¿Es él? 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 ¡Qué lindo! ¡Eso es caliente! ¿Es él? 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 ¡Eso sí es grande! ¿Es él? ¿Qué tal? Bendito que ha sido Robertico, eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Papá? 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 ¿Puedes hacer esto de vos? ¿Puedes hacer esto de vos? ¿Puede? No, no, no no. ¿Puedes hacer esto? ¿Qué hay donde lleva una pone en la cabeza? ¡Puede! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!